hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidas al canal bueno esta semana os traigo cómo hacerse este poncho en la talla que queráis más grande también lo podéis hacer y más pequeño para niña un poco más pequeño y eso con dos rectángulos no tenéis que empezar a aumentar ni nada nada más que hacer dos rectángulos iguales unirlos como luego os explico en el vídeo y y ya está no tiene otro misterio y queda pues ha sido bonito a mí me ha encantado yo lo he hecho este esto es la primera vez que lo había visto yo pero con vídeo he estado mirando muchos vídeos antiguos de compañeras de youtube y muchas lo han hecho este patrón los dos rectángulos yo lo he hecho con este este punto que es un punto súper fácil sólo dos vueltas tenéis que quedar no lo había visto en la vida de verdad y no esperaba el resultado que me que me ha quedado lo vale lo voy a os lo voy a comentar porque también hay que tener un poquito de charla entre nosotras entre las amigas mirar yo lo vi y me chocó el lo he visto en varias no puedo deciros una específica porque no en varias además vídeos de siete años de hace siete años que ya que yo estoy aquí diez años pues sobre esas fechas que lo habían hecho con este con este patrón de los dos rectángulos y les ha quedado precioso la verdad es que hay algunos lo podéis poner vosotras en el buscador vídeos de ponchos con dos rectángulos y os saldrán varios vale lo que pasa es que claro cada uno luego adapta el punto como quiere yo he hecho este punto que es así pero luego a la hora de ponerte lo queda así bueno lo habéis visto estáis viendo en el vídeo lo habéis visto entonces me pareció interesante hacerlo pero no tenía yo la perspectiva de que quedara pues así porque me parecía que el cuello quedaba pequeño y luego no resulta que queda el cuello muy bien me cabe a mí y no es una talla para mí pero el cuello perfectamente me caigo la cabeza para mí eso sí es un cuello encajadito no es un cuello es de escote eso ya os lo digo que es un cuello un cuello pegadito para ahora para el invierno vale me voy a enrollar porque es que muchas os quejáis pero a mí me gusta de vez en cuando daros las explicaciones y enrollarme lo pasáis y punto y ya está lleva luego dos costuras que yo las he hecho con porque la mayoría de ellas eran cosidas yo sabéis que yo no me gusta coser el ganchillo me gusta unirlo con punto o bajo siempre yo siempre lo uno con un punto bajo vale para la hora de ello me equivoco lo que sea deshago o si a lo mejor a mi sobrina no le hace gracia y me lo quiero hacer para mí lo puedo yo deshacer y volverlo otra vez a modificar vale muchas cosas que con si tú lo cosas y claro siempre lo vas a coser con el mismo color de hilo luego para deshacer es un no quiero decir una palabra tan vale pues nada espero que os guste es una talla pequeña son dos recta hecho de dos rectángulos de 60 de largo por 50 de alto para la talla más grande podéis hacerlo medirse contorno de pecho vale pues lo hacéis un poco más grande sobre 60 70 ahí ya eso sí os lo recomiendo un poco más largo porque yo no lo he hecho más largo porque no me ha quedado lana no me ha quedado lana porque mirar lo que me ha quedado ha sido esto que con esto no podía hacer nada en vez de 4 madejas en vez de 5 madejas compré 4 y si lo hubiera hecho un poquito más largo aunque en el maniquí queda bien y mi sobrina queda bien pero son 5 madejas que son siempre 500 gramos más o menos vale para una talla grande vale os dejo aquí esto el pero en la leyenda y lo he trabajado con un 4 esta vez con un 4 todo hasta el cuello bueno bueno pues para hacerlo ya os digo vamos a empezar ya el tutorial son veis dos piezas que yo le he puesto 83 es múltiplo de 3 perdón y ha puesto 84 puntos en cada uno y mide 50 sobre 50 centímetros de ancho que son 19 pulgadas y media 50 centímetros y 60 centímetros que lo he hecho de largo son 23 pulgadas y media lo siento si alguna vez se me esto las pulgadas he puesto 84 puntos de cadena para haceros la muestra voy a poner 30 tenéis que hacer dos rectángulos iguales no apretéis las cadenas vale nunca a no ser que vayamos a hacer una prenda distinta vale siempre dejarlas así sueltecitas bueno una vez que tenéis ya las cadenas mirar punto de cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta finalizar la vuelta solo un punto bajo solo una vuelta quiero decir que es la vuelta del principio luego lo demás ya viene el punto bueno una vez tenéis el punto la base del punto bajo vamos a levantar la primera vuelta tres cadenas vamos a contar esta vuelta como la primera cogemos para doble vareta y saltamos 12 y en el tercero hacemos la doble vareta punto de cadena y ahora por detrás aquí en este punto en el de al lado hacemos un punto alto hemos cruzado volvemos otra vez a coger para doble salto 1 2 3 hago la doble punto de cadena punto de cadena veis en el de al lado que saltado punto alto repetimos de nuevo para doble vareta 1 2 3 alto cadena y luego por detrás en este último punto punto alto vamos a volver a repetir otra vez 1 2 2 doble vareta cadena no 2 no brevareta cadena y vuelvo aquí a éste cadena y así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta finalizamos con punto alto vale igual que hemos comenzado pues aquí lo mismo ahora la segunda vuelta levantaremos tres cadenas vamos a coger este primer punto relieve por delante y haremos una vareta punto alto y aquí donde tenemos la cadena que hemos hecho de la vuelta anterior 1 y 2 puntos altos en el mismo punto volvemos otra vez a repetir cogemos este primer punto en relieve por delante en relieve por delante y aquí hacemos los dos puntos juntos cuando hablo de puntos hablo que del que lo que estamos trabajando que es en varetas ahora 2 puntos altos juntos repetimos de nuevo en relieve por delante 2 puntos juntos 2 puntos juntos en el mismo punto 2 varetas y así continuamos la secuencia hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta con un punto alto aquí en las cadenas veis como queda el punto y ahora vamos a volver a repetir desde la fila número 1 desde donde tenemos aquí el cruce levantaremos tres cadenas cogemos para dobles saltamos 1 2 y en el tercero doble cadena y en el de al lado cruzamos punto alto volvemos otra vez a coger para dobles alto 2 cruzamos con vareta doble cadena punto alto punto alto y así pues trabajaremos hasta la medida que vosotras necesites vale hacéis dos rectángulos iguales con las medidas que vosotras tengáis bueno una vez que vosotras tengáis ya los dos rectángulos iguales los vais a poner de esta manera mirar el este el primero que hice es aquí por donde he comenzado vale y lo ponéis y luego el siguiente lo ponéis en un lado como veis vale y por donde comenzado es así y lo ponéis vale y aquí la terminación la última terminación vale no le he hecho punto bajo lo voy a poner lo voy a unir así y lo voy a unir con una vuelta de punto bajo ahora lo veréis vale vale pues vamos a unirlo primero por supuesto las dos partes están por el revés y se une por el revés bueno para unirlo lo podéis coser yo sabes que en las que habéis trabajado conmigo no sólo coser yo suelo unir con punto bajo porque a la hora de deshacerlo siempre es mucho más fácil si lo cosas luego para cortarlo es un lío vale entonces yo lo uno con un punto bajo aquí luego cada uno no puedes coser vale con punto deslizado también lo único que el punto deslizado siempre tiende a apretarse un poco y no entonces esto no lo tienes que apretar vale vais uniéndolo sin apretar punto por punto y es tan fácil como esto una cosa os quería decir yo lo hubiera hecho más largo sí pero es que me queda me pensaba que había comprado 5 marejas de lana y sólo cogido 4 y ahora está cerrado mal pero lo hubiera un poquito más largo hubiera que quedaría mejor aún no sé cómo va a quedar pero bueno yo ya os lo digo qué que si lo veis los las dos los dos rectángulos que no son muy largos de ancho sí pero de largo me hubiera gustado un poco más vale pues nada esto lo unimos así con un punto bajo bueno una vez que lo tenemos cosido bueno unido con punto bajo lo he hecho yo esto está del revés ahora lo que haremos será coger esta punta de aquí arriba y la vamos a unir por el revés con esta de aquí la de la izquierda con la punta de la derecha vale iremos uniendo esto y lo que nos queda aquí ahora lo veréis eso es el cuello el cuello vale entonces ahora uniremos veis lo vamos a hacer otra vez vale tengo tengo los dos rectángulos el metro si veis cojo esta punta la llevo hasta aquí vale y ahora por el revés esto lo vamos a ver la vuelta así y por el revés vamos a unirlo igual con punto bajo vais uniéndolo igual con punto bajo las dos partes punto por punto y todos los hilos que tengáis por ahí veis estos hilos pues los vais a escondiendo de paso que hacéis eso que hacéis el punto bajo punto de cadena y vamos haciendo un punto abajo uniendo las dos partes mes flojo sin apretar flojo sin apretar hay que ir buscando los hilos y más si lo haces del mismo color y yo lo siento pero es que como me los ojos sabéis que los tengo tan mal que me han operado ya de cataratas y todo pues yo para mí es mucho más fácil tirar del hilo y deshacerlo para una que te puedes equivocar siempre siempre bueno pues ahora cosemos esto yo con el coser chicas vamos a hacer el punto bajo bueno y una vez que lo tenéis ya unido las dos puntas las juntáis vale hacemos el cuello ahora los diré y queda un poncho de de pico como habéis visto al principio del vídeo esto el cuello ahora lo haremos como os he dicho yo no tengo más suficiente lana entonces lo he hecho un poco las partes las he hecho de 60 centímetros de largo y tendría que haber hecho de sobre 70 o por ahí vale de largura ahora el cuello el cuello vamos a hacerlo por el derecho coges y por el derecho de la labor si veis que os queda un poco de un cuello un poco cortito pues lo abrís un poco mal de un ladito no podéis abrir hombre aquí la cuestión es que os entre por la cabeza a mí me entra por la cabeza y no es para mí o sea que eso estar tranquilas pero lo comprobáis a ver si os entra vale lo haces empezáis desde un ladito yo voy a hacer un cuello cisne entonces haré tres cadenas y voy a hacer un punto la primera vuelta de un punto alto vamos a hacer un elástico y sin apretar porque el cuello entonces sin apretar que os venga bien el cuello la hacéis esta vuelta y lo volvéis a probar por si acaso hacemos toda la vuelta en punto alto bueno una vez habéis llegado aquí al final de la vuelta pues con punto deslizado cerramos y volvemos otra vez a levantar tres cadenas y vamos a hacer pues un en relieve por delante en relieve por detrás en relieve por detrás en relieve por delante relieve por detrás en relieve por detrás en relieve por detrás en relieve por detrás no lo apretar no lo apretéis el cuello bueno disculparme es que se me ha borrado el clic que continúa y me da cuenta cuando ya casi tenía el cuello hecho vale cuando lleguéis al final de las vueltas nada en raíz así como cerramos con punto deslizado siempre vale si tú terminas con un punto en relieve por delante si terminas con el punto en relieve por detrás si por ejemplo terminarás con este punto entonces el cierre sería en relieve por delante para que quedara vale en relieve también en mi caso como voy a cerrar terminar con punto por delante entró y punto deslizado y ya subo las tres cadenas y continúo repito la misma vuelta por delante por detrás por delante y por detrás pues ahora hacer el cuello bueno y una vez trabajado el cuello mirar yo lo trabajado durante 12 centímetros que son 5 pulgadas es un cuello lo queréis más largo más largo y mirar tienen que coincidir los dos los dos picos veis bueno en el vídeo lo habéis visto como lo puesto en el maniquí vale y luego mirarla lo que hemos unido tampoco se nota tanto la diferencia vale por una parte solo por una parte y por falta la otra que creo que está en la otra parte aquí veis las costuras y por detrás os lo enseño también por delante por detrás es lo mismo eso ya vosotras decidís cuál es vuestra parte y aquí veis el es que me faltan cortar estos hilos pero para que veáis el cambio de vuelta que se nota un poquito pero no tanto pues nada espero que os haya gustado y que es muy facilito de hacer y lo tenéis hecho en un momento cuando lo único que si lo queréis pues más grande tenéis que trabajarlo por lo menos 10 centímetros más para una talla como para mí son sobre 75 yo este lo he hecho de 60 de largo por 50 de ancho vale entonces es una talla pequeña para delgada vale una talla eso pequeña es que lo de las tallas cada país van de una manera hay veces que me decís una talla no sé cuánto es una talla 6 pues es que yo no lo sé vale bueno nada espero que os haya gustado que os suscribáis al canal como siempre si no estáis suscritas que le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y que como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles adiós 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 adiós